Doctor, como abogados que somos de los tribunales, estamos en este momento en la Luis Valera de La Flora y vemos miembros del DICRIN encabezado por Guaya. ¿Qué está pasando aquí en este momento? Efectivamente, nos acaban de informar que en este momento nuestro representado se encuentra ahora mismo en una actitud pacífica y de entrega. El mismo se encuentra sentado en este momento en la galería de la casa que está siendo custodiado a la espera de la fiscal. En este momento solamente esperamos que se pueda garantizar la vida de nuestro representado. Por eso estamos aquí, hemos traído la prensa para asegurar que sus derechos fundamentales se han garantizado. En cuanto por el momento, vamos a seguir manteniendo informado. ¿Su nombre, doctor? Licenciado Felipe Aníbal Santana Pérez. Hola, ¿qué es usted? ¿Entregaste limpio, todo bien? Sí, todo bien, nada comprometedor. Ya. Gracias. 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 Gracias.